Hola, bienvenidos, besos, abrazos a todo mi público. Qué historia, señoras y señores. Es que de verdad, yo leía la vida de Noemí y decía, es que esto es un, no sé, estos casos reales son más fuertes que cualquier serie, que cualquier novela, que lo que sea. Ella dice que su máxima felicidad es destruir familias. ¿Y saben qué es lo peor? Que su especialidad es meterse con sus suegros. ¿Qué dice Noemí? Adelante. La vida me ha enseñado que no hay familia. Primero, lo primero, el amor, después vendrá. Hola, bienvenida, Noemí. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Sé que estás en un lío ahorita con tu marido, Jorge. ¿Es correcto? ¿Qué fue lo que pasó? Jorge, me metí con su papá. Eso fue lo que pasó. Así de simple. Así de simple. Me gusta estar con el señor, el señor sabe ser un buen hombre, me da amor, me da comprensión, me da ternura, lo que él no sabe hacer, no sabe ser un buen hombre. ¿Y para qué te metiste con él? Sí, porque él en un principio me daba todo. Me daba amor, me daba cariño, me daba todo lo que yo necesitaba y después cambiaron las cosas. Muy bien. Obviamente lo que te da el señor es plata. Mucho dinero. Mantiene a mi hijo, mi hijo es feliz, se lo lleva a los parques, le da amor, le da comprensión, lo que Jorge ya no sabe hacer. ¿No te da pena destruir familia? No me da pena, me gusta, me encanta, así como todos los hombres saben jugar con nosotras las mujeres. Y no me avergüenzo. ¿Tu familia fue también bonita, triste? No, mi familia, no tuve familia, realmente yo no tuve familia. Prácticamente te criaste en la calle. Me crié sola y con mi hermana, esa fue la familia que yo pude haber tenido. ¿Entonces tú no guardas ninguna consideración para los demás? No, ni para los hombres, porque los hombres juegan con nosotras las mujeres. ¿Y por qué le íbamos a hacer lo mismo? ¿Por qué no demostrarles que una mujer puede ser superior a ellos? Porque ellos juegan con nosotros, Laura. A ellos no les importa, nos utilizan como si fuéramos un juguete sexual. ¿Cómo fue que te encontró tu marido, tu marido con tu... con su padre? Un día, él iba saliendo del trabajo y pues estábamos en el carro en la noche y pues tuvimos nuestro encuentro romántico. Él tarde o temprano se iba a tener... A ver, a ver, a ver, ¿quién tuvo el encuentro con quién? Porque el público no te está entendiendo, yo tampoco, a ver. El padre. O sea, ¿te estabas acostando con tu suegro? Sí. Ok. Es correcto. ¿Y qué pasó en ese momento que te estabas acostando con tu suegro? Pues llega, me agarra de los pelos, mi esposo, Jorge, me agarra, me saca de los pelos, me saca encuerada del carro, nos saca y pues se adelanta, Omar, en el carro. Muy bien, su padre, ¿qué reacción tuvo? ¿Qué pasó después? Se adelantó, agarró en el carro, se adelantó y me dejó ahí tirada en frente de los vecinos, de todos, salieron todos. Él me gritó, me arrastró por todo el parque, Jorge, me arrastró por todo el parque de las greñas y eso fue lo que hizo. Tú tienes un hijo, ¿verdad? Sí. Ok, con Jorge. Muy bien y obviamente, ¿cómo así los padres de Jorge van a vivir a tu casa? El señor se queda, los señores se quedan sin trabajo, ponen un, fueron una franquicia, fracasó, entonces se quedaron sin trabajo y me dice, Jorge, oye, ¿sabes qué? Me acaba de marcar mi papá que si pueden estar con nosotros. Le digo, oye, no, nuestra intimidad, ¿cómo va a ser eso? Pueden venir, vinieron, se quedaron ahí y pues, me enamoré, me enamoré de mi suegro. ¿Cómo te vas a enamorar de tu suegro? O sea, por favor, explícamelo, oye, que me llores este ojo, auxilio, muy bien. Cuéntame, ¿cómo te enamoraste de tu suegro? Pues es que él es una persona que me quiere, me respeta, me ama, es caballeroso, inclusive juega con mi hijo, lo que Jorge... Bueno, es su abuelo, yo muero por jugar con mi nieto. Jorge ya no lo hace, ¿sabes qué hace? Llega borracho, ahogado de borracho, solamente llega en la noche para tener intimidad conmigo y después se duerme, como si nada. ¿Qué hace? ¿Él tiene vicios? ¿Qué problemas tiene él? Exactamente, él tiene un vicio grave de alcohol, yo salía con él y yo pensaba que solamente le gustaba tomar, no, llega borracho, no sabe ni lo que hace ni lo que dice, llega ahogado de borracho. Ese es el problema básicamente, que tú tienes con él, ¿qué tienes con él, el verde? Claro. Bueno, pero eso, pues termina la relación, pero no significa que te vas a acostar con su papá. ¿Qué traición tan fea de tu mujer y de tu sangre? Ay, no. Él me da amor, Laura, él me da amor, me da cariño, lo que yo quiero, lo que el otro no sabe. Amor, cariño, ternura, comprensión. ¿Qué pasa ahora con las chicas que miden el amor por los pesos que te da el hombre? O dólares o lo que sea, porque ahora yo veo que es una cosa así. Sí, me enamoré mucho de él, él se hacía responsable de mi hijo, él era perfecto, tenía un buen trabajo, tenía cosas muy buenas, muy positivas que aportaba a mi vida y a la vida de mi hijo. Pero después empezó en los casinos, en el alcohol, salía, ya no llegaba, es más, yo siento que se metía con mujeres. Y dime una cosa, tenía que haber sido su padre, no podía haber, no sé, buscado a otro. Es que el señor me buscaba, el señor empezó, él y yo empezamos a tener una química perfecta, él me ayudaba, él es super culto, es una persona mayor, una persona atractiva, una persona que me decía, oye, qué bien te ves, qué bonito, mi esposo no, me arreglaba, le hacía de comer, le hacía de cenar, no llegaba, toda la noche me dejaba esperando, Laura, ¿tú crees que eso es bueno? No, no es bueno. ¿Qué dice el marido? Vamos a escucharlo. Mi padre me traicionó de la peor manera, jamás lo voy a perdonar, después de que lo ayudé, terminó quitándome a mi mujer, no quiero volverlo a ver que se largue de mi casa. ¿Qué pasa, Jorge, el marido que la encontró en el carro no teniendo sexo con su propio padre? Padre, buenas tardes. Buenas tardes, Laura. A que él metió a su taza con su mamá porque estaban en la quiebra. Sí, Laura. ¿Qué pasó? Mira, Laura, este, antes que nada, pues, no sé qué, qué chiste tiene el que venga a decirte tanta mentira, porque es mentira todo lo que te dijo, Laura. No es mentira. Mira, yo desde el principio, Laura, desde que la conocí, la vida que le pude dar, la mejor que uno trata de darle como padre al hijo que yo tenía con ella, le traté de dar lo mejor, trabajaba día y noche, horas extras. Pero a mí sí no se la pasabas en el casino, que era el peor racho. Sí, la verdad, sí, ¿sabes qué? Es una enfermedad del alcoholismo, es una enfermedad. La verdad, sí me gusta tomar, pero ¿sabes qué? Cuando llegaba tomado, se aprovechaba, se aprovechaba cuando llegaba alcoholizado, o sea, para ella era un gusto que llegara alcoholizado, Laura. Eso no es cierto. Me sacaba el dinero de la cartera, Laura, me bolseaba. Creí que no me daba cuenta, un día lo intenté, Laura, y me di cuenta. Y aún así, cegado por el amor, la amaba, la quería. sí, no hay mucha amaba. Pero si tanto la amabas y la querías, ¿por qué entonces llegaba borracho? A ver, a ver, a ver, a mí no me vengan a contar el cuento de que yo tomo de vez en cuando. Él es un alcohólico, esto es lo que eres, alcohólico, y no lo aceptas. ¿Te gusta tomar y llegas borracho? Sí lo acepto, sí lo acepto. Me utilizas como objeto sexual. Por Dios, tú me utilizaste desde que llegaste a mi vida. ¿Qué te voy a utilizar? Mírate, por favor, me das asco. Sí, te doy asco a ti, pero tal vez pueda encontrarme una mujer que me valore, que me quiera. Tú no me valoras, no me das tiempo, ni a mí, ni a mi hijo. Valoraste a tu madre, tu madre me quiera. Mi hijo te busca. Su madre me quiere meter a la calle, Laura, le puse un departamento con el sudor de mi frente, con los callos de mis manos, Laura, me costó bastante para que la señorita estuviera... Eres un mentiroso. Eso no es cierto, Laura. Porque su mamá estuviera cómoda, Laura, que estuviera bien, Muy bien, pero... No, no me parece. Y tu padre, ¿cómo se atreve tu padre a hacer algo así? Es un asqueroso, mi padre. No es un asqueroso. Tu madre también, otra que te tapa las mentiras. Es igual o peor que tú. Estábamos trabajando para que tragaras y el otro sinvergüenza, zángano. Es lo mínimo que tienes que hacer. El otro es un zángano. Es lo mínimo. No, él sí sabe ser un buen marido. Me quiere, me ama, es amor de verdad lo que él y yo tenemos, lo que contigo jamás se pudo. Ese es tu dolor, ese es tu ardor, que contigo nunca pudo haber eso. Eso le duele, Laura. Vamos a ir a una pausa y después regresamos con el suegro. Pero ahí cae mucho, mucho, mucho en esta historia. Vamos a la pausa. No me da cargo de conciencia, yo no tuve familia, prácticamente me crié en la calle. Ya nos vas a contar toda esa historia. Pero además, dices que él te descuidó y te fuiste a meter con su suegro, con lo cual destruiste a toda la familia. ¿Verdad? Claro que sí, Laura. Me metí con el señor porque él sí sabía quererme. Realmente es lo que sabía. Él no hacía nada. Realmente me da asco. No sabe ni lo que quieres de mí. Muy bien. Ese tipo de palabras no me gusta que las digan en mi foro porque aquí somos las personas que jamás discriminamos a nadie por nada. Y por lo que pude conversar con... porque yo también me quedé un poco impresionada con él en el corte, es que tú habías sufrido toda tu vida con un estigma de que te discriminaban, que te hacían bullying, que te creían delincuente, que te rechazaban por lo que tuviste también esta marca de nacimiento. y yo lo sé porque yo tuve un tío hermano de mi madre que también tuvo una mancha que lo operaron, pero que sufrió mucho por eso, porque eso lo convirtió en una persona que era sumamente buleada y era la burla de la escuela, era la burla de sus compañeros y pues obviamente pasó por momentos muy... Créeme que desde chiquito, antes la tenía un poquito más abajo, era más burla, Laura, incluso. Incluso hasta una vez mi padre se llegó a burlar de mí y fue lo que no me gustó. Mi esposa, mi mamá, mi madre se burló de mí, Laura. Me humilló enfrente de la gente, de vecinos. ¿Tu mamá? Mi mamá. Pero Dios mío, mi vida. Hay muchas cosas, madre, Laura, yo la perdono porque es mi madre, yo sé que siempre va a ser mi madre, siempre va a estar conmigo, ella me va a estar cuidando, me va a sacar adelante, me saco adelante, Laura. Pero sí, toda la vida. ¿Cómo te ha afectado este problema con Noemi? Muy difícil, Laura. Mira, la verdad, cuando me enteré que... que pues ya no, no le importaba, ya no le caía nada. Más me entró la tristeza, Laura, más me cayó el remordimiento de sí, ¿por qué soy así? Me veía al espejo y decía, sí, tal vez tenga razón, Laura. Tiene que buscar a un hombre mejor, un hombre guapo, porque es bonita. Busca un hombre guapo. Pero tú también eres simpático, eso depende de ti. Sí, sí, trabajador, lo que quieras, Laura, pero... No, la verdad, sinceramente, yo en un momento me sentí poco hombre para ella, Laura, sinceramente. Le eché ganas, le eché muchas ganas, salí, creí que ella se la había creído, se había enamorado de mí, ¿verdad? Pero ya veo que no, Laura, ya veo que toda la vida siempre ha sido una mentira. No te escucho. Yo sé, yo sé que él piensa que es una mala persona, que no lo quiero, sí lo quiero, sí lo amo. No, yo estoy cansado de que nos trates siempre, siempre me tratas como una basura. No te trato como una basura. Siempre los hombres, porque nos ves así, porque tenemos un mal... Ya somos de lo peor. Cuando tú llegaste... Porque soy alcohólico, ya soy de lo peor. No, no eres de lo peor. Por Dios. Cuando tú llegaste, yo te atiendo, te pongo tu alimento, te pongo todo lo que tú quieres y tú no lo haces, tú no me pones atención. Me dejas ahí como si fuera un mueble viejo y ni siquiera te acercas conmigo. Bueno, ¿no amaste algún día? Sí, sí te amé. Yo siempre te amé, Noemi. Toda la vida te amé. Yo también, pero es que no lo demuestra. Realmente nunca lo demostraste. Ya no me digas eso. Ahora, yo quiero saber qué dice el padre. ¿Qué dice el padre, el desgraciado? ¿Qué dice? La relación entre mi hijo y su esposa ya estaba terminada. El amor que ha surgido entre ella y yo lo voy a defender sobre todas las cosas. ¡Que pase el suegro Omar! ¡Adelante Omar, el padre! Eres un poco, hombre, todavía te vienes a parar aquí. Por favor, buenas tardes. ¿Cómo apestaste? Muy bien. ¿Cómo puede ser? Eres un enfermo. ¡Guarda silencio! Eres un puerco. ¿Cómo haces algo así con tu propio hijo? Ridículos. Mira, Laura, yo no sé en realidad... Permíteme, por favor, ¿sí? Desde que yo llegué a esa casa, yo me di cuenta que mal estabas. Yo me di cuenta que a esta niña la tenía mal. ¿Y por qué no me ayudaste? ¿Cómo te voy a ayudar si todo el tiempo estás de briago? ¿No llegas a la casa a atenderla? ¿Y por qué no me recogiste? ¿Y cómo quieres que haga eso? ¿Cuándo me recogiste cuando me viste tirado? ¿Cuándo te has acercado a mí si nunca llegas a la casa? Todo el tiempo te vas de briago. Todo el tiempo en los cuantos a gastar tu dinero. ¿Cuándo me ayudaste? ¿Cuándo me explicaste eso? Cuando te lo dije, agarrabas y te salías. ¿No te ibas con los amigos y ahora me sales con el pretexto que no estuviste con ella? ¿Y tú con quién te salías? Señor, yo le enseñé a atender a una mujer. ¿Tú no tomas? Lo cual no ha hecho... ¿Lo que no sabes hacer tú? Sí, tomo y mucho, pero con moderación. Me tomo una cerveza diaria. Hay que saber... Eso fue lo que yo traté de inculcarte, de enseñarte y sin embargo, en la calle, ¿qué fue lo que aprendiste? Lo único que aprendiste fue el exceso. La calle es la mejor escuela de la vida de lo que no haces. Si fuera eso, no estuvieras en esta situación. Si fuera eso, no hubieses perdido a tu mujer. Estás enfermo. Si fuera eso, fueras un despravado. Es cierto, eres un despravado. Pero qué padre le roba a la esposa. Ah, no, sí. Yo también conozco a uno, vicepresidente de la República de Perú. Además, vicepresidente fue y le robó a la mujer a su... Qué vergüenza. diez canseco. Raúl, diez canseco, lo siento, lo voy a seguir diciendo. Te robaste la esposa de tu hijo, la novia. Muy bien. Eso no se hace. Eso es karma. Ahora, mira, yo jamás le robé la esposa, así como dice, jamás. Simplemente... Primera, tú estás casado. Sí. Estás casado con Rosa. Mira, realmente que esté casado, ¿cómo vas a estar casado? Tu madre ya no vive en la casa tampoco. Tu madre tampoco ya no vive en la casa. Vete allá en la tienda donde estás trabajando mejor. A ver. Ella buscó un trabajo de tiempo completo la señora y nada más llega sábado y domingo. Ese es un trabajo. Ella no más... Está trabajando de preada doméstica. Eso dice Laura, pero hay ocasiones que no llegan ni los sábados. A ver. estás así por ella porque estabas toda flaca, ñanga. Yo estoy así por tu padre porque tú sabes mantenerme. No tiene ni para sus pastillas azules. Muy bien. A ver, a ver, vamos a concentrarnos. Por Dios. ¿Por qué no te separaste primero de tu esposa? Porque desde un principio ella y yo habíamos hablado las cosas. Desde un principio dijimos, ok, estamos pasando por una mala situación, vámonos a vivir a la casa. Esa casa, yo di el enganche. Yo esa casa yo se la soprecí. Sí, permíteme por favor, ¿sí? Ya estuvo. Déjalo. Permíteme, así como tu padre que soy me vas a escuchar. Para ver si hoy en día termina problema. No eres su padre. Es como mi padre. No eres su padre. No está diciendo las reglas. Jamás. Perdón, perdón, perdón. Respeto de padre lo perdiste en el momento que te acostaste con su esposa. Es asqueroso. Se acabó. Ahí no hay respeto de padre. Trátalo como, no sé, pero no como un padre. Muy bien. Bueno, si desde un principio que como quieras no soy su padre. ¿Qué pasa el esposo? Auxilio. ¿Qué hizo cuando se enteró? Yo me muero. La verdad, qué cosa tan desagradable. Está trabajando para poner el negocio este bastardo. Muy bien. ¿Dónde está la madre, señora? Buenas tardes, Laura. ¿Qué hizo cuando se enteró de este escándalo? Este escándalo es un desm... Laura, perdóname. Yo vengo con la situación de que este par de dos se larguen de nuestra casa. Mi hijo y yo levantamos esa casa. Escucha, nos levantamos esa casa con nuestro trabajo. Yo me tuve que buscar un trabajo de empleada doméstica, Laura. ¿Para qué? Para levantar esa casa y que tuviéramos un lugar donde vivir. Él pagó el enganche y con eso se cansó y nos largamos. ¿Y los años que los mantuve? ¿Es tu responsabilidad? ¿Es tu responsabilidad? ¿Es tu responsabilidad? Permíteme, mi amor. ¿Cómo fue cuando te enteraste que estaba acostándote con tu nuera? Porque mi hijo me lo contó. ¿Y qué hiciste? ¿Tú? Pues, ¿qué hice? Correrlos de la casa. Pero son tan cínicos que se subieron a vivir al cuarto de la azotea de la celadumbre. A los lavanderos sin vergüenza. No se llama cinismo. Entonces, Laura, yo los corro y se hace a vivir. Él baja contoneándose como que se siente el quinceañero con la niña que está muy linda y le va a durar el gusto muy poquito. ¿Tú cómo estabas en mi casa? Porque ya está viejo. Está sancionando, está muerdo. Se puede tener una mejor etapa de uno. Pero quien le falta el respeto hacia un hijo no puede tener matriz. Mira, yo no creo que nadie pueda ser feliz en base a la desgracia ajena. Exacto. Y menos aún cuando se trata de un hijo, ¿no? O sea, eso para mí es el pecado más grande que puede haber porque es traicionar. Lo puedo esperar de una mujer, lo puedo esperar de una pareja, de un hombre, pero de mi madre o de mi padre jamás. Entonces, pues sí, obviamente tú eres una mujer que siempre has estado ligada a estos escándalos. Sí, me gusta, me gusta sacar el ligado. Es que es para lo que sirven los hombres. ¿Estás de acuerdo hoy en día? ¿Estás escuchando? No, yo no necesito de ningún hombre porque para eso me rompo el alma, trabajo y no necesito. A mí sí me gusta. A mí sí me gusta realmente que me den, que me lleven, que me compren. El que quiere decirle es el que le dice. Es el que te espera, te lo está diciendo. Yo me lo merezco. Este programa recién está empezando. ¿No? ¿Ya te diste cuenta? No, mi amor, esto no es nada. Uy, tenemos muchos casos acá. ¿A qué vinieron? ¿Echarnos a perder el amor que está creciendo entre ellos? Pues ya no te apagó y te la va a echar la persona. Por eso digo, ¿qué te diste cuenta? no funcionó. a la señorita Laura si lo tío y lo nuestro no funcionó, déjanos ser felices, nada más. ¿No te estás dando cuenta como es? Claro que sí, como es, es un amor. Los asquerosos, nosotros por eso están refelizos. quien me atiendes, quien me cuida. No es el único suegro que te has comido. ¿Cómo? Te estoy diciendo que eres una sucia. Te lo dije. De verdad, su especialidad son los suegros. Diciendo que eres una puerta. De verdad, y no le importa destruir hogares, pero tenemos que ir a una pausa, ¿verdad? a una brevísima pausa. Tuve que extraer a todo el mundo acá. Esto parece un mercado acá. Vamos a la pausa y volvemos. ¿Está nervioso? ¿Por qué? ¿No te vas nervioso? Él confía en mí. No, no tengo por qué. Se te va a caer la casa ahorita. Yo confío en ella, sé quién es ella, sé lo que me quiere. No la conoces. Nos amamos. Nos queremos mucho. Ni tú lo conoces. A mí me da cuenta que le escuchas. ¿Cómo era su relación con él? Muy mala. Realmente él nunca fue... Soy Laura, señora. Laura. Ya es lo último que me dieran rocío en el foro. Ya estamos hasta la... Señoras y señores. O sea, ya esto es... ¿Qué dice ahí? No sé, pero además no sé. O sea... Hello. Señora, ¿qué cosa? No entiendo, la verdad. ¿Seguro que ha sido panelista de rocío? No. Sí, seguro. Te prometo. Estoy segura, señora, pero además no tiene... Además, si usted quiere ir a contar sus historias en todos los programas y no tengo ningún problema. No, venga, primera vez. Bueno, pues ya no le creo ya. Fíjese. ¿Por qué? Que ya no le creo. ¿Qué? Nada. Vamos con la siguiente historia, señoras y señores. Y, por favor, la señora se retira porque esa señora ha estado en el programa de rocío. Eso es obvio y creo que no tiene nada que hacer acá. ¿Ok? Entonces, obviamente, igual. Yo no tengo ningún problema. Sana competencia a cada quien con lo suyo. Le deseo lo mejor como a Maribel. Pero la única que yo considero en mi competencia, se los tengo que decir así, es Ana María Polo. Si a mí me dicen Ana María Polo, yo me siento orgullosa porque yo la amo con locura. Estuvo conmigo en momentos muy difíciles de mi arresto en Perú. Me acompañó cuando salí y yo la quiero con todo el alma, la respeto, es una grande. La verdad, esa época, Ana María Polo, María Celeste y yo en Telemundo fue la época quizá más feliz de toda mi vida y siempre estaré agradecida con Ana María y pues nunca la vi como una rival, sino como una grande de la televisión y ese tipo de gente sí yo admiro, de verdad, de todo corazón yo la admiro. Muy bien, siguiendo este caso, se queda Noemí, los señores pasan por favor al sofá, al sofá por favor, Dulce. Muy bien, ¿te suena el nombre de Luisa? No, no, no la conozco. Tal vez con el video te acuerdes. Noemí es una abusadora y una atrepadora, ella destruyó mi familia y no nos deja ser felices, ella no siente amor por nadie ni es una mala mujer. que pase Luisa, madre de Manuel, el primer marido de ella, ¿verdad? Adelante Luisa. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Buenas tardes. Ella está con Manuel, tu hijo, ¿verdad? Así es. ¿Qué pasó? Estos no saben nada. Ella, ella es mi nuera, ella está casada con mi hijo Manuel y la muy descarada, la muy descarada, no solamente jugó con los sentimientos de mi hijo, sino que también se metió con mi marido. O sea, que es experta en suegros. El señor me buscaba, me daba, me daba viajes, me daba lujos, no es cierto, mamacita, no es cierto, mamacita, tú andabas exhibiéndote ahí con tus shorts cortitas, mientras yo andaba haciendo que así me pagas. Yo no puedo entender cómo puede existir en este mundo mujeres tan desgraciadas como tú. Pues así existen, y así soy yo. No, mamacita, tú, yo te di, yo te di de comer, yo te atendí, te atendí de comer. No, no se atendí, ella es una zorra. ¡Ella es una zorra! ¿Qué te pasa? A ver, a ver, a ver, es una zorra. A ver, por favor, respeto, señora, respeto. ¿Qué le pasa a esta señora, p***a loca? ¡Me encanté con mi maridoña! Momento, 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 acá hay una cosa importante. Sinvergüenza, igual que tú. Hay una cosa importante que no dijimos. Eso no fue cierto. A ver, a ver, momentito, mi amor, este, ¿de quién estás embarazada? Estoy embarazada, y estoy embarazada de él. ¡Mentira! ¡Alco! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Llegamos tiempo viviendo juntos! ¿Cómo vas a ver, nica, nica? ¿Y tú qué sabes que? Dios sí, sé atenderla como mujer. A ver, Dios sí, a ver, señor, pase para allá porque se va a enterar ahora de lo peor. Pase para allá. Y ella pasa para que le hagan la prueba. Ya sabes quién soy. Dulce, hazle tú la prueba. Duele, sí duele. Lo quiero como un verdadero hijo. Muy bien, a los dos les digo que se ha hecho prueba de ADN, del hijo mayor. Bueno, no mayor, porque la mayor es una mujer que tienes tú. La niña. Pero el hijo que se supone que es tuyo, ahora sabremos si es tuyo. Tuyo no puede ser, pero Antonio dice que es de él. Claro, que es mío. No, este es el segundo, el tercero. Estoy hablando de su segundo hijo, el que tuvo supuestamente con tu hijo. Muy bien, señora, y me parece que tampoco tuvo. Tenemos la prueba de ADN, quiero pedirle a Dulce que por favor ingrese con nuestra panelista a ver si ya está la prueba de embarazo, con los resultados de la prueba de embarazo, por favor. Me acaban de entregar a mí el ADN de Diego. Muy bien, que pase, Noemí Dulce. Siéntate, por favor. Sí, gracias. Muy bien, ¿está o no está embarazada? No está embarazada. No está embarazada. Estoy diciendo, idiota, eres un imbécil, te estás sacando dinero. Por favor, te lo dije, te lo dije. Nada más dejo que tú que le estás sacando dinero. Por eso, que nos expliquen nada más. ¿Qué quieres que te explique? ¿Cuánto más? Es lo que quieres que te explique. Silencio. Muy bien, no estás embarazada, hemos hecho la prueba con 100% de certeza. Tu hija mayor es de tu primer marido, ¿verdad? de Manuel, el hijo de Luisa. Pero tu segundo hijo, Diego, ¿de quién es el padre? Yo tengo aquí el resultado del ADN. Es de un exnovio, de un novio, un amorío pasajero que tuve. Señoras y señores, señor, ¿sabe quién es el padre de su nieto? ¡Su ex-suegro! Pero aquí está el resultado. Acá está. Eso lo tengo que ver. Acá está. Ahorita me lo vas a explicar. Acá está. Porque me estamos diciendo que también nos están viendo la casa. Bueno, por eso, ahí está. Te he dado todo y ahorita me lo vas a dar. Noemí sabe muy bien que a mí no me va a agarrar de su tonto. Ella y yo tenemos un secreto que yo estoy dispuesto a revelar. Yo le he dado todo y merezco que me dé mi lugar. ¡Que pase Antonio! ¡Ahora, a ver! ¡Otro! ¡Ya viste! ¡Otro! ¿Quién te cambió? Ahora sí, yo no entiendo estas cosas. Te estoy diciendo. ¿Cómo surgió el romance entre ustedes? Surgió cuando ella fue a vivir a la casa. Cuando conoció a mi hijo, ellos eran muy jóvenes y les abrí la puerta de mi casa. ¿La puerta de tu casa y de todo lo demás? Sí, la verdad es que sí. Fui muy débil y al tratarla a ella me fui enamorando. Ajá, te fuiste enamorando y tu esposa. Ahora resulta que estás enamorado de la mujer que amo yo. ¿De dónde sacas tú todo eso? Yo me fui a la primera que la conocí. Tú no tienes la primera que sepas muchas cosas más. No le resulta. Ven, 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 viejo pendejo. Siéntate acá un minuto. Exactamente es lo que eres. Y ahora cuéntale, por favor, cómo es tu relación con ella. Mira, estás tan ciego y eres tan tonto. Igual que tú. Sí, está bien, lo acepto y sí, ya te dije. En primer lugar, Luisa, nuestra relación se fue al caño desde hace mucho tiempo. Si accedí a quedarme cuando tú me perdonaste fue por nuestros hijos, ¿ok? Yo te mantenía todo, hasta los mugros, los zapatos que traes. Yo también trabajaba y por eso fue que no funcionó porque tú me exigías demasiado. No te quiere, te lo está diciendo en tu cara, no te amo y ahí estás. Yo tengo el amor que me amas. Pero por lo menos fue mejor mujer que tú. Ahí está, te lo está diciendo en tu cara. La amaste como a mí, como a mí, te estoy preguntando, la amaste como a mí. Es un amor diferente, es un amor diferente. Así como me ves, chaparra. Gorda y chaparra así me amó y eso se va a acabar. Ahora se va a acabar. Eso se va a acabar. Me dura mucho. Se va a acabar. Muy bien. Ahora resulta que si llevas la loba que llevas dentro, no, güey. Muy bien, así terminan los hombres que muchas veces no valoran lo que tienen. Ya lo dije. Y se cree que las jovencitas se están enamoradas de ellos y no, están enamoradas, sí, pero de la billetera, ¿verdad? Eso es todo lo que les importa. El señor perdió a su hijo. Pero lo voy a recuperar, lo voy a recuperar. No, padre. Yo me encanta. Muy bien, lo puedes recuperar. Manuel se fue a Estados Unidos y pues tenemos una sorpresa, pero es en el siguiente bloque, ¿verdad? Cristian, vamos a una pausa, porque todavía queda muchísimo más. Pausa y volvemos. Ahora sí, señores, hemos escuchado estas historias que a uno lo dejan totalmente sorprendido. Él pensó que lo amaba, él pensó que lo amaba. Al final, no amaste a nadie, pero yo he querido conocer a tu hermana. Que pase, Carolina. Adelante, por favor. Que pase, Carolina. Antonio, siéntate aquí, por favor. Muy bien, Carolina, siéntate al costado de tu hermana. Buenas tardes, la verdad. Creo que has escuchado el programa, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que está pasando acá? Mira, Laura, yo vengo aquí a defender a mi hermana, porque sí la están, yo sé que está mal, yo como mujer, como madre, se me cae la cara de vergüenza, la verdad. pero no saben el detrás que hay de que mi hermana actúe así. Nosotros de pequeñas fuimos violentadas muchas veces. Mi papá era muy borracho. El miedo que teníamos de que cuando llegaba tenía que yo agarrar a Noemí y meternos al ropero para que no nos encontrara mi papá y nos agarrara con el cinturón, con botellas, con lo que encontrara. Mi mamá no hacía nada, nunca hizo nada. pasaron los años, mi papá se alargó, nos dejó. Yo dije, descansamos al fin, pues no. Mi mamá andó en depresión, borracha otra vez, cambiando de novio tras novio. A mí me abusaron diferentes hombres, diferentes, y una de esas, ella vio la hipoteza que yo sentí al no poderme mover y que mi hermana viera todo eso, fue horrible, fue muy, muy, muy horrible. La verdad, yo entiendo a mi hermana, no la justifico, porque sé que está mal lo que está haciendo y yo se le he dicho, yo a mí, yo te quiero un ch... eres mi hermana, trata de ser mamá y papá para ti siempre, trata de darte un ejemplo. No entiendo qué está pasando contigo, ¿por qué haces esto? Tus hijos, o sea, no los valoras, no los quieres. Sé que no tuvimos la mejor familia y solo quieres dar a tus hijos, eso le quieres enseñar, entonces, reacciona, no me, por favor, reacciona. ¿Ella ama a alguien? Sí, ella está enamorada de Manuel, el señor de la señora Luisa. El hijo de Luisa que está en Estados Unidos. La verdad, no, Laura, la señora está mintiendo. ¿Cómo que está, la señora está mintiendo? Ella está mintiendo y... ¿Cómo que está mintiendo? Cállate ya. No, no me voy a callar. Cállate. No, no me voy a callar porque es una mentira lo que la señora está... A ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa con Manuel? Manuel está en la cárcel. ¿En la cárcel? Borratero. Por culpa de tu hermana. Porque ella le exigía la culpa. ¿Por culpa de mi? ¿Por culpa de mi? Tú no sabes ser una buena madre. No, por eso lo di por muerto al día que se fue a la cárcel porque por tu culpa, por tu culpa cayó así. Yo le duqué a un niño así. Yo lo duqué bien. Lo mandé a la escuela, lo preparamos mi marido y yo. Y llegaste tú a pedirle, exigirle, y al grado que él robó. Yo no lo exigí de absolutamente nada. ¿Tú, gracias a ti? Yo tuve que robar para darte todo lo que quería. Y no sabes a mí que así no duele que esté en la cárcel por tu maldita culpa. Muy bien, muy bien. A ver, no se le dicen eso a las mujeres, hay que tratarlo con respeto. Se respetan. Pero a ella no merece nada. Pero a ver, el que robó fue tu hijo. Por culpa de ella. ¿Por qué le mentiste? ¿Te da vergüenza decir que está preso? Sí, sí me da vergüenza decir que está preso por culpa de ella. Muy bien. Muy bien. Y ahora, ¿qué va a pasar? Manuel, ¿cuántos años le quedan todavía en la cárcel? ¿Cuál es la situación legal? La condena se la alargaron. Yo estoy juntando dinero precisamente para que pueda salir. Antes. Porque dijeron que le encontraron más drogas, le encontraron más juicios, violaciones, que es totalmente una falsedad porque eso no es cierto. Solamente quieren que yo siga mandando dinero. Muy bien. en todo caso, eso tendría que ser revisado, Víctor, porque nosotros ni ella puede estar totalmente segura. Usted no le puso un abogado, nada. No, no, nada. No, pues, ¿qué? Si no te importaba tu hijo, ahí lo dejaste en la cárcel. Lo tiene como muerto, Laura, ¿tú crees que le importa a su hijo? Porque yo no te voy a dar. Dice que está muerto para ella, que no tiene un hijo. Muy bien, ¿qué decía? Porque no te escucho bien. La señora dice que ahí estaba para mandarle dinero al que está en la cárcel, pues conmigo se te acabó la minita. Para que veas Porque por lo que me estoy dando cuenta es verdad. Y conmigo un solo peso no vuelves a recibir. Qué tristeza me da de lo que me estoy dando cuenta. Así es que ven buscando. Así como tú me encuentro uno, otro y otro y otro y sigue siendo lo mismo. No te preocupes, a mí no me falta eso. ¿Tú crees que después de esto la gente va a creer en ti? ¿Tú crees que después de lo que ahorita te están sacando tus verdades algún otro hombre va a creer en ti? Jamás, Noemí. Yo fui víctima y yo me encargo que no tengas otra. Acá no hay víctima porque uno se metió con su sangre. Perdón, ¿sí? ¿Qué decías? Ya basta. O sea, Laura, yo en serio te vengo a pedir ayuda para mi hermana. O sea, yo sé que necesito la ayuda psicológica, pero también ella. O sea, ve lo que se convirtió. Yo te di ese ejemplo. Dime, yo me iba y me acostaba con uno y con otro. Tú no, pero no tuvimos familia. Pero yo me convertí en tu mamá. Yo no supiste ser una mamá. Yo no podía comer porque tú no me dabas nada. Estaba sola. Agarraste y viste cuántas veces me agarraban los señores y me hacían cosas. No, tú no estabas. Yo estaba ahí. ¿Dónde estabas? Dime dónde estabas. Trabajando para llevarte de comer. Dime, ¿qué hago? Sí, no fui la mejor mamá, pero traté de ser lo mejor que pude. ¿Qué hacía? Tenía 16 años, Dios mío. Una niña cuidando a otra niña, o sea, por Dios. A mí también me violaron. ¿Sí sabías eso? A mí también me utilizaron. No sabías eso. Me lo dijiste. Siempre te di la confianza y te dije, háblame. ¿En tu caso, cómo fue? Estaba pequeña y entró un hombre al cuarto cuando mi mamá terminó de tener relaciones porque tenía relaciones con varios hombres. Estaba pequeña viendo la televisión cuando llegó un hombre. Me empezó a tocar y dijo que estábamos jugando, que era un juego. ¿Qué edad tenías ahí? Siete años. ¿Y qué fue lo que pasó? Me empezó a tocar. ¿Y eso jamás me lo dijiste? ¿Cómo te voy a decir eso? ¿Tú crees que tenemos una familia? No tenemos nada. Eso no existe. Las familias no existen. Yo no viví. ¿Crees que vas a dejar que lo pasaras otra vez? No. ¿Por qué no me dijiste cuando llegué? ¿Por qué no me dijiste? ¿Sabes qué? Carolina, me hicieron esto y esto. ¿Te acuerdas cuando estaba en el cuarto que estaba sola, que te acercaste, que me diste un bolillo y que no quería comer? Ah, pues ahí fue cuando me violaron y me tocaron. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Sabes lo difícil que fue ir a conseguir ese bolillo? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no tuviste la confianza de decirme las cosas? Porque avergüenza, la pena, uno obviamente de alguna manera se siente culpable. He visto tantos casos de este tipo que generalmente la persona rechaza el recuerdo, trata de olvidarlo y eso se va obviamente convirtiendo en un problema el día de mañana, ¿no? O sea, cada día se va grabando. Yo recuerdo mucho haber escuchado al regrupero este domingo cuando comentó que a los nueve años su tío, un familiar abusó de él, era un niño y nunca lo dijo y a su hermana le pasó lo mismo, fíjate, y tampoco se lo dijo. No lo dijo nada. Entonces, porque hay como una, ¿cómo se llama eso, doctora, que cuando la impresión es muy fuerte, uno actúa la negación, ¿qué quiere decir? Lo borra de la mente. Sí, eso sucede porque el cerebro precisamente en momentos como este que en lo que ellos vivieron que fue un entorno de abuso, su cerebro bloquea como una medida de protección, efectivamente. Allí él está bloqueando para poder protegerlas y que ellas puedan seguir avanzando. Algo que sí me gustaría acotar aquí es que Noemí y Carolina creyeron en un entorno de abuso y actualmente siguen dentro de ese mismo bucle y es algo que si se hacen conscientes pueden cambiar totalmente su entorno y ver de una manera diferente las cosas. Claro, Carolina de alguna manera tiene su hogar, su hijo, su marido, pero ella está perdida, está esperando a Manuel. ¿Tú cómo sabes que realmente Manuel no cometió otros delitos, Noemí? Porque él es un verdadero hombre, él es el amor de mi vida, es el que amo y él no hace eso. A él realmente lo están inculpando por más cosas que por violaciones, que por más robos. Sí robaba, robaba para poderme mantener, darme mis lujos, llevarme de comer. No teníamos que comer. Muy bien, ahí están las cosas. esas cosas hay que tener mucho cuidado, de verdad, mucho cuidado, pero vamos a retroceder en tu vida. ¿Te acuerdas de una novia que tuviste que se llamaba Giovanna? Sí, sí. en la escuela, ¿verdad? Hace muchos años, no, hace muchos años. Cuéntame, ¿cómo fue esa historia de amor entre tú y Giovanna? Éramos novios, pero su papá, imposible que no viera con ella por su papá. ¿Qué pasó con su papá? No, no, es que no me quería, no me quería, siempre decía que era la mala persona, que se la iba a llevar lejos de mí. Fue lo que hizo, se la llevó lejos de mí, ya no supe nada de ella, nos cachó un día viéndola escondidas y me pegó, me golpeó y ya no volví a verla, nunca. ¿Se la llevaron a otro estado? Sí, es donde allá de Pachuca. Muy bien. Ella no lo sabía cuando se fue a Pachuca. No, que no lo sabía. A ella la obligaron a irse, ¿verdad? Pero ella tiene varias cosas que confesarte. no tengo idea, Laura. ¿Quieres verla? Sí. ¡Que pase, Giovanna, adelante, por favor! Y que por favor dejen de hacer ruido atrás. Giovanna. Muy buenas tardes, Laura. Hola. Hola. Buenas tardes, Laura. ¿Qué haces aquí? Primero, mamá, primero que nada quiero decirte que me perdones porque no fue mi intención haberme ido. Yo no quería. Tú sabes que todo lo que vivimos, los sueños que tuvimos fueron enormes y todo lo sigo teniendo aquí. Tu padre te obligó a irte, ¿verdad? Sí, señor. Te obligó y ya perdiste el contacto con él. Exacto. Pero, ¿qué es lo que tú no sabías ni tu padre sabía cuando te llevaron? Mire, lo que pasa es que cuando nosotros nos veíamos, pues, mi papá no me permitía porque pensaba que él era una mala persona, que no me iba a guiar por un buen camino. sin encambio yo lo desobedecí, nos seguíamos viendo, llegó al punto que nos descubrió y debido a esto me separó, me llevó a Tizayuca Hidalgo, Pachuca, ahí en nuestra casa, me puse a estudiar. A los tres meses me empecé a sentir mal, yo no comprendía, yo dije, a lo mejor el dolor de haberme separado del amor de mi vida, pero no, estaba embarazada, mi papá se volvió un loco, se volvió loco. ¡Estabas embarazada de Jorge! O sea, Jorge sí tiene un hijo, es hijo o hija. Es una niña. ¡Es una niña! Tiene ocho años. ¡Guau! Se acaba de enterar que tiene una hija. Qué impresionante, el padre la separó a esta chica porque no le gustaba a Jorge. físicamente, él sufrió mucha discriminación y pues lo apartaron absolutamente del lado de Giovanna. Giovanna, siéntense, por favor. Yo entiendo que mucho tiempo que no se ven, que quieren hablar, conversar. hace unos meses acudí al doctor porque me sentía muy mal. El doctor me dijo que tenía una enfermedad en el corazón, que no sabía que si en cualquier momento mi corazón iba a dejar de latir y yo pudiera dejar a mi hija desamparada. hoy en día que yo tengo la edad es suficiente, ¿puedo tomar mis decisiones? En primer lugar, las enfermedades del corazón se tratan, en segundo lugar, Dios la vida, Dios la quita y uno nunca sabe. Muy bien, pero uno no sabe lo que puede pasar y tienen la oportunidad de reconstruir tu vida. A los dos señores, ¿qué les voy a decir? si siempre les digo lo mismo, siempre les digo lo mismo y no me hacen caso y son tercos y son tercos y creen que las chicas los aman, pero no aman la billetera, ¿verdad? Ellos, me gusta este final del programa y creo que sería importante que vieras con Víctor la posibilidad de saber cuál es realmente la relación de la situación perdón de Manuel y que también vieras a tu hija porque esa niña en algún momento necesita ver a su madre, creo yo, ¿verdad? Yo creo que eso es lo mejor y bueno, uno no puede ser vengativo en esta vida. La única receta que yo con mis años de experiencia puedo dar porque hoy recibí una bendición muy grande de Dios, mi Señor, de una injusticia que se me había hecho en algún momento y que gracias a Dios se aclaró, pero bueno, son cosas que no voy a contar pero quiero decirles que no hay nada en esta vida que no sea lo peor es guardarrencores, odios, venganzas, todos esos sentimientos te destruyen el alma, te destruyen y si Dios te puso en tu camino una prueba tan dura como el haber tenido la familia que tuviste, siempre vas a tener, mira, aquí está mi patrona, tu madre, la Virgen de Guadalupe, yo hablo con ella casi siempre cuando meto la pata o cuando hago una burrada y le digo, ay, Virgencita, salva de este lío, hoy me salvó de un lío muy grande, la verdad, un lío, no un lío, sino algo que a mí me mantenía en una fuerte depresión y que gracias a Dios hoy y gracias a ella hoy puedo tener la tranquilidad en mi conciencia, entonces yo les digo de verdad, se ha perdido mucho, mucho, se ha perdido, sabes, mi reina adorada, esa fe, esos valores, eso que me enseñaron a mí de que nací, que lo mamé, digamos, de lo que vi, de mi familia, se ha perdido mucho la fe, la fe en Dios, de verdad, y es impresionante, yo, ay, si le pudiera contar, podría contarles horas de los milagros que me ha hecho a mí, Dios, mi señor Jesús, la Virgen de Guadalupe, de verdad, cómo me gustaría transmitirle a los jóvenes que están en su casa, yo sí soy la tía loca, sí, la momia, todo lo que ustedes quieran, yo soy, pero sí les digo, yo estoy acá sentada, a la edad que tengo, con esta física, con esta salud y con esta suerte de volver a empezar de cero, solo, y exclusivamente, gracias, a mi señor Jesús que nunca me soltó la mano, y a mi madre que la tengo loca, que es mi Virgencita de Guadalupe y a quien le dedico mi programa, mis días, mis noches y mi vida entera, que Dios lo bendiga, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!